Mientras que las vaquinas En el ventadero Hoy cae nada más, nada más pa' los toretos Fuera del redondé Concierto de piedras hecho Sentado llora en chiquillo Sentado llora en silencio Por su muletilla en cucas La vida más que lo dejo Por su muletilla en cucas La vida más que lo dejo La luz se cae en silencio La luz se acuerda ya lejos Concierto de la luz No se enseña en su cielo Y no se enseña en sol Y no se enseña en sol 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 No se enseña en sol